y eso que se supone que baile sensual de hombre o sea que se ha hecho hombre de verdad mejor sigamos viendo va usted mejor esperando mejor dicho el problema es que este mata se está encargando de hacerlo volver porque la verdad que hola mata jajajaja que quiere dar el burrito ya está listo kevitt o no al menos bueno eso eso es el futuro burrito no mira la pobre pobrecita y como todos en el tiempo no como 2 tortillas por lo menos es que esta galanomba demasiado serán cuantas libras cuantas libras de carne son? disculpe 2 libras 2 libras total 2 libras de carne son cuantas tortillas hola hola estamos hablando de 6 estamos hablando de 6 tortillas 2,3,4,5,6 ajá cada uno estamos hablando como de una libra de harina ese es un solo burro ese es un solo burro 6 tortillas dios mio bendito imagínese las 3 divinas personas con nosotros y esto es lo que nos vamos a comer mire una libra de frijoles mire mire vamos indiscutiblemente uno de esos es como una familia pero nosotros lo podemos fabricar mire ve esta fácil para hacerlo si esta fácil para ver tiene que ser recio para que se lo coman y según veo lo pueden hacer de la medida que quieran osea si le ponen mas tortillas de largo lo pueden hacer mas largo verdad hay hasta de 2 metros hasta de 2 metros y cuánto vale un burrito de esos usted de metro a metro este 25 25 dólares pero come toda una familia de unos 5 por lo menos usted si va que si si ya con 20 centímetros ya queda uno osea con una tortilla mas o menos con un burrito normal los normales son de 30 de 30 hola hola esto va a quedar calcioso hasta tristeza calleja porque no me haya arrestado antes compadre jajaja aquí vea mire vaya vaya para los enanos que no alcanzan a ver alta resolución adelante si es que el que el que el si aquel esta bien hay como vaya para los enanos que no alcanzan a ver allá alta resolución adelante si 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 ay si vaya ajala jajaja aquí si la lechuga deMandos el pan 24 dólares, 25 dólares vale cada uno vale 25 dólares pero está de respeto lleva carne de pollo, carne de res, salchicha lleva cerdo, pollo, res, pero se puede pedir la especialidad que uno quiera solo de reo, solo de pollo, como sea ese es mixto, más rico todavía y chilito le ponen también? chile verde aparte la salsa? si, aparte si, esa va a ser la adicional yo le quiero ver como se amarra y aquí le tengo al niño eso que me dio la marada ay, falta el chiburito todavía si, si falta es un dólar de tomate si ni quiera un solo cebollita, chiquito que va a ser un dólar de tomate que va a ser un dólar de tomate que va a ser un dólar de tomate yo le doy un dólar de tomate y ha venido a algún bravucón a querérselo comer todito usted solo calleja solo calleja no, no se atreve nadie más y aguacatillo también se me está haciendo agua a la saliva está haciendo saliva a la agua y usted al revés no, no, no está de respeto va está barato 25 dólares pero lleva montonazos de cosas si, pero ya ya me llené ya me llené a lo comer es que está de respeto definitivamente solamente alguien así como calleja puede darse la admisión si mire como la amarra no no este está galano y en ese en el camión lo echan a la cama y en camión lo echan a el por lo menos entre cuatro al loco jajaja Y ya usted con uno de esas adentro ahí, calleja, usted Garza El guarda solo con feo de bolado se le va a la pregunta Hey Garza, ya usted con uno de esas adentro del estómago se va a la... A ver... No, y no al estómago le va a dar a uno de motores de comida, por favor, a los pies No, a los pies Yo lo estoy diciendo ¿Con agua se pega usted? Sí, sí Yo estoy grabando el documento El respeto para las cosotas Es para los que lo hacen Entre cuatro ya lo van a tener a uno que lo está comiendo Para los muchachos que lo cocinan y lo preparan y lo amarran Amarre, me amarre, me amarre Amarre, lo amarre, lo amarre Entre dos tiene que hacerse, mire, porque entre uno se va partiendo No, es mentira, ni aunque tenga un mes sin comer yo no me lo puedo No, al contrario, hasta menos come uno cuando tiene menos está comiendo Nada, al animal no le cabe ¿Crees que te cabe solo a vos? ¿Cómo lo está haciendo ahí? No, no me cabe acá Cama así, dije que el quejada me cabe Tal vez no le quema pero si va a ser mejor Mi calleja Y vos es el atrevido de comer esto ¿Ah? El atrevido Dicen que solo vos estás atrevido a venir de Barabucón aquí a quererte la comer toda ¿Ah? Sí, bueno ¿Hasta sudando está allá en calleja de pensar lo que le toca? No, no lo trae No, hasta puya hasta que suya Cuidame No, es que no está fácil No, no, no se lo ponen ¿Por qué no vas a una competencia de comida mundial? Jajaja Y ahí hay otro nivel Hay maras secas de otro nivel No, pero es que a vos vos De respeto Sí A vos te cargas, 50% A las que me lo dijo, no se nunca ha ido No, nunca No, no lo trae Ya Ya, no lo da Enseñase por favor, pey No la miren, no la miren Aquí no tiene, no la miren 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 Aquí ve Aquí ve El labio Aquí ve Este lejos Mire ese Y miren este otro Ve Hola Ajá Aquí de chiquito son No están locas ve No Estoy subándole la panza para esta semana Para que le vaya aflojando No, para que esta semana me de suerte también Porque dicen que si le suben la panza no se quien Abuda 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 Da dinero, entonces conmigo necesito dinero ahorita Y no es el primero Ok Y necesita que? Tal vez me da suerte esta semana Abundancia Abundancia Abundancia, por favor Abundancia Estos tienen abundancia le va a dar Leslie, y por que no nos habla un poquito de su negocio usted? Ah Se puede? Si Si se puede Ahí está A donde? Sobre la Final de la 75 Vamos Ahí le voy a echar a la tabú Ah, esperen, esperen, esperen Jajaja Este es el proceso del chiquitillo, burrito O el 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 Todo eso me voy a comer yo No se los monga papayero No se los monga papayero Yo me quito hasta el nombre y se los monga todo No No, nadie A una persona normal no creo Es que, mire, alguien que se come animal ya no es gente No es gente Está doblada le entró, mire pa' ahí Mire pa' ahí Mire pa' ahí hasta se dobló un pedazo Un pedazo Un pedazo Pues la El pedazo hasta se dobló Cree que va rica Mmm Mmm Ya se le salí Ya se le salí Ya Vuela Que Vuela No Pues No pues No pues Prepárense No usted quería una vez Yo ando una hambre y yo me los como los toros hombre Ahorita ando una hambre ¿Ya? Tal que le iba a comentarte ¿Iba a comentar? Sí ¿Cómo comentar? Sí Ah, Lesslie Lesslie Pues sigue usted, ¿a qué se dedica Lesslie? A trabajar todos los días Todos los días Sí ¿Y de qué trabaja usted? Yo Ah, este... En mi negocio ¿Usted lo va a comer? Sí ¿Usted? Hola Pelleja Pues sí ¿Entonces usted trabaja? ¿En un trabajo? ¿En un trabajo? Me da mal Yo te dije que en otro trabajo Trabaja en un trabajo de trabajar Ajá Ah, está trabajando Ah, está trabajando Ok Por eso estoy feliz de estar contenta Esa es mucha información Está feliz de estar contenta Ajá, porque voy al trabajo para poder trabajar Ajá Así decía Alcárenuegado, ¿verdad? No, Alcárenuegado Dice que... Salvadoreños del Salvador Salvadoreños del Salvador Mira, todos somos salvadoreños del Salvador Y estamos felices de estar contentos Se les saluda respetuosamente, dándoles un saludo respetuoso Vaya, Lesslie Entonces, nos comenta de qué se trata su negocio usted ¿Eh? Pero mejor en otro video Espérame, me permito, me permito Pero más abajo de la cabra Porque siempre que me graban así Conozco algo así con la grande grabe No abre tampoco ¿Quién sabe cómo está grabando el botón? Ah, va, va Es que a ella le gusta el mejor ángulo, ¿verdad? Ajá Búsqueme mi ángulo Pues sí, es que fíjese de que usted... Le buscamos el mejor ángulo No, no importa Para dar la buena Ajá Porque de aquí definitivamente no es el mejor ángulo No, no, no es hombre No es que no No es que no No entendió que no Vale, entonces ya me cuento Jajaja